Hola, ¿cómo estás? Y llega el día miércoles. Ya estamos en el último tirón de este 2022. Muchas cosas para hacer en estos días. Tenemos que organizar qué vamos a hacer durante el fin de semana con familia, con amigos, para recibir oficialmente al nuevo año. Pero no nos adelantemos, volvemos unos días para atrás y juntos vamos a ver cómo va a estar el tiempo en Argentina para este día central de la semana, 28 de diciembre, que si bien en el mapa vemos nubosidad variable, vemos solcito a pleno en algunas provincias, ojo porque el tiempo inestable sigue dando vuelta tanto en la Patagonia como en la parte central, la región de Cuyo y Norte Argentino. Bueno, algunas lluvias localizadas, algunas tormentas pueden aparecer en este día miércoles. Pero ahora nos vamos a ir a la franja central, precisamente a la provincia de Buenos Aires, que viene con estas características que mencionábamos recién, nubosidad variable, inestabilidad para ciertos puntos de la provincia y ya contamos con vientos sur y sudeste que aportan un poquito más de humedad en el ambiente y ayudan a que algunas lluvias locales aparezcan en este día central de la semana. En cuanto a las temperaturas, comenzamos por el oeste de la provincia con mínimas de 13, 14 y 15 grados, seguimos con mañanas bastante frescas y ya para la tarde vamos a llegar a los 26 y 27. 27 también si nos vamos para el este, la zona de Capital Federal y alrededores, una mañana que arranca con 18 grados en ese sector de la provincia y algunos grados menos para Costa Atlántica, 16 grados en la primera parte del día, máximas que tan solo van a llegar a los 22. Tenemos que tener en cuenta que vamos a contar con nubosidad variable como decíamos antes, pero también podemos tener tiempo inestable principalmente en la parte central de la provincia como también hacia el este de Buenos Aires, algunas lluvias muy localizadas con mejoramientos temporarios. Vamos a tener en este día miércoles, así que como siempre decimos, en verano nunca está de más llevar el paraguas en la mochila, en el bolso, porque la inestabilidad sigue dando vuelta por la franja central y también sigue dando vuelta en la provincia de Buenos Aires, aunque también vamos a tener temperaturas más cálidas, se podría decir, para este día miércoles que tenemos por delante. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.